China revela planes de cooperación militar con los países árabes. La colaboración tiene como objetivo promover conjuntamente iniciativas de seguridad global y hacer nuevas contribuciones para mantener la paz y el desarrollo mundiales, expresaron desde el Ministerio de Defensa chino. «El ejército chino está dispuesto a trabajar con las Fuerzas Armadas de los países árabes», aseguró este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa del país asiático, Tan Kefei. «El objetivo de la colaboración», manifestó el vocero, «es implementar seriamente el consenso alcanzado en la Cumbre China-Estados Árabes, promover conjuntamente iniciativas de seguridad global, continuar profundizando los intercambios prácticos y la cooperación, así como hacer nuevas contribuciones para mantener la paz y el desarrollo mundiales». Tan Kefei enfatizó que sus ejércitos son fuerzas importantes para mantener la paz y la estabilidad mundiales. Asimismo, indicó que en los últimos años las relaciones militares chino-árabes resultaron fructíferas, lo cual ha mejorado la confianza mutua estratégica y ha profundizado la amistad tradicional. Entre los países se llevaron a cabo intercambios de alto nivel que incluyeron ejercicios y entrenamientos conjuntos, además de cooperación en el campo del equipamiento tecnológico. El pasado 9 de diciembre se celebró la primera Cumbre Chino-Árabe en la capital de Arabia Saudita, Riyadh, que reunió al gigante asiático con los países del Golfo Pérsico, entre los que se cuentan, aparte del reino, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Oman. Tras el encuentro, el príncipe heredero saudita, Mohamed Bin Salman, afirmó que Pekín y los países del Golfo Pérsico consideran la posibilidad de establecer una zona común de libre comercio, mientras que el líder chino, Xi Jinping, dijo que los países árabes y China podrían lograr una integración industrial y económica, complementada con el establecimiento de un consejo de inversión mutuo, resaltando los esfuerzos establecidos para activar los sistemas de pago en monedas locales. Putin y Xi expanden lazos, el militar incluido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, precisa que las relaciones entre su país y China marcan el arquetipo de colaboración en el siglo XXI. Nuestras relaciones resisten adecuadamente todas las pruebas, demuestran madurez y estabilidad y continúan expandiéndose dinámicamente, ha puesto de relieve este viernes el mandatario ruso en una reunión a través de videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping. En el marco de las crecientes tensiones geopolíticas en el tablero internacional, el jefe de Estado ruso ha subrayado que, ante la coyuntura mundial, aumenta la importancia de la colaboración entre ambos países como un elemento afianzador. Además, Putin ha invitado a Xi a visitar Moscú la próxima primavera boreal y presagiado fortalecimiento de cooperaciones militares entre las dos potencias. Ha precisado que las relaciones entre Pekín y Moscú representan un modelo de cooperación entre grandes potencias en el siglo XXI. Según ha detallado el líder del gigante euroasiático, Rusia y China han logrado garantizar un crecimiento récord en el sector del comercio, pese a las condiciones desfavorables del mercado y han llegado a su objetivo de incrementar la rotación comercial en unos 200 mil millones de dólares antes de lo planeado. Por su parte, el líder chino ha señalado que en el contexto de una situación internacional difícil, China está lista para aumentar la cooperación política con Rusia, siendo los dos países socios globales. Aunque los países occidentales impusieron sanciones sin precedentes a Rusia, China se ha abstenido de ser parte de la campaña de medidas punitivas a Moscú, por su operación en Ucrania, en cambio, ha fortificado los lazos con el vecino norteño. Las relaciones entre China y Rusia son firmes como una piedra. No son susceptibles de injerencias ni provocaciones. Los cambios importantes en el estado de las cosas no les hacen daño, ratificó el pasado domingo el canciller chino, Wang Yi. Los presidentes de ambos países se han reunido dos veces durante este último año y han pedido un desarrollo integral de las relaciones entre Pekín-Moscú, en particular en el sector militar, y justo antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero, declararon una colaboración estratégica ilimitada. La creciente relación entre China y Rusia pone a Estados Unidos en una encrucijada, que usa su arma favorita, las sanciones, para contrarrestar a estos dos gigantes, pero lo único que consigue es acercarlos más. Rusia y China realizan ejercicios conjuntos de lanzamiento de misiles. Los ejércitos de Rusia y China realizan ejercicios conjuntos navales en el mar de China Meridional, con lanzamiento de misiles y de artillería. Los ejercicios militares conjuntos Interacción Marítima 2022 tendrán lugar entre el 21 y el 27 de diciembre y su principal objetivo es reforzar la cooperación naval entre Rusia y China y mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, ha anunciado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las maniobras conjuntas, que muestran los lazos de defensa cada vez más estrechos entre ambos países, incluirán ejercicios conjuntos de lanzamiento de misiles y de artillería, así como entrenamientos de guerra antisubmarina con uso práctico de armas. Rusia desplegará el crucero lanzamisiles Varyag y la fragata Marech al Chapochnikov, así como dos corbetas de la flota del Pacífico, mientras China enviará dos destructores, dos lanchas patrulleras, un buque de abastecimiento y un submarino diésel. Además, participarán en los ejercicios, aviones y helicópteros de la flota rusa del Pacífico y de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China. El diario South China Morning Post también ha informado este lunes que las Fuerzas Armadas de China han desplegado casi una decena de buques de guerra en el Mar de China Meridional. Al menos nueve buques se encuentran ya navegando en la zona, si bien no han trascendido detalles sobre la posibilidad de que todos ellos participen en los ejercicios, ha precisado el periódico. En noviembre, los bombarderos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y H-6K de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China también realizaron un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico, incluyendo los mares de Japón y de China Oriental. La operación aérea fue llevada a cabo como parte del plan de cooperación militar programado para el presente año, según el Ministerio de Defensa de Rusia. La cooperación en materia de defensa entre Moscú y Pekín se ha fortalecido desde que Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, el pasado 24 de febrero. China, que ha declarado una amistad ilimitada con Rusia, ha culpado a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por el conflicto en curso en Ucrania y ha arremetido contra las sanciones impuestas a Moscú. Rusia, a su vez, ha respaldado firmemente a China entre tensiones con Estados Unidos sobre Taiwán, la isla que Pekín considera parte inseparable de su territorio. Rusia, a su vez, ha respaldado firmemente a Rusia,